Para que nosotros podamos ganar la próxima elección, ¿cómo tenemos que elegir a nuestros candidatos? ¿Qué persigue de un primer? Aquel que asquine a ser candidato del PRI debe tener honestidad, debe tener amor por su pueblo y debe tener el resgalo de la gente. Si no sirve de eso, no sirve de nada. A ver, fíjense lo que dijo Florentino, ¿eh? A Florentino nos vamos a llevar al comité del clima estatal. Fíjense, debe ser honesto, debe amar a su tierra y debe tener el respaldo de los suyos. Eso debe ser. Este nuevo PRI, esta nueva etapa del PRI, tiene que elegir a las mejores mujeres, a los mejores hombres que quieran participar en la comité electoral y que tengan una vida limpia, que tengan una vida sin cuestionamientos, sin tacha. Que su vida sea ejemplar a la comunidad, para que podamos tocar las puertas y podamos pedir el voto por ellos. Pero al mismo tiempo que hayan sido ciudadanos con resultados, si ya tuvieron un caldo, que hayan cumplido con esa responsabilidad. Que sepan cuál es la naturaleza del campo que aspira, que no vayan a experimentar, que ya sepan ser diputados, presidentes o senadores. Yo no tengo que dudar que el EMA va a poner la muestra de que elegiremos los PRIistas a las mejores mujeres, a los mejores hombres para los campos de elección popular. ¡Gracias!